¡Suscríbete al canal! Que te lo paguen como 10.000 dólares o una cosa así Los pongo en contexto por si no saben que ya había jugado a este juego Actualizamos el estudio, que es el acto 2 Y empezamos a vender los cuadros re caros Tipo 3.000 dólares, 2.000 y pico 5.000 fue uno de los que vendí os No me acuerdo cuánto era el récord ¿A cuánto vendí el Pikachu, chat? ¿A cuánto vendí el Pikachu? Dibujé el Jijijijá ¡Mal! El Jijijá estaría re peor de dibujarlo Creo que primero voy a hacer el monigote Y después voy a hacer el texto, el coso del chat Sí, creo que voy a hacer eso Ok, vamos a dibujar Vamos a arrancar con el cuerpo primero Y después con el textito Porque si no va a quedar medio random Creo que Violeta puede quedar bien La cosa es que después me lo cotiza en piola, mío Voy a hacer un boceto En realidad no es un boceto Pero es más o menos un estimado como para tener una idea ¿Me entendés? Corte de hacer así Tranqui que no estoy dibujando Es un estimado Es como para hacer como una Boceto, ¿me entendés? Como para decir Como para decir un pequeño boceto Chill Full tranqui Full pancho Acá no pasa nada Es un boceto Solo para eso, ¿ok? Ok, creo que primero Uy, no sé de dónde arrancar Pero... Uy, pasa que la cara es rara, mío La cara del jiji ja ja es rara A ver, vamos a probar No sé si va a quedar como... 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 No sé... ¿Dónde está el mouse? ¡El mouse! ¡Perdí el mouse! ¡Perdí el mouse! ¡Ay, acá está! ¡Oh, amigo! ¡Qué feo eso! ¡Qué feo perder el mouse! Tranquilos Que va re bien esto Sí, tiene que confiar en mí O sea, por ahí Yo al principio Cuando estoy dibujando Yo al principio Cuando dibujo No confío en mí Pero después voy confiando A poco Es como diciendo ¡Ah! No, claro ¿Por qué no usé Esta herramienta antes Para sombrear? Soy un mamahuevo Terri... Mierda Es que si se pudiera poner Un trazado más fino Sería increíble, amigo Pero no se puede poner Un trazado más fino Lamentablemente Te tiene que quedar Como un culo Sí o sí Lastimosamente Nos tiene que quedar El culo Porque si no... Ah, me voy a quedar Ciego acá, boludo Mirando así Estoy como en microscopio Boludo Mirando Es un montón Ay, se me metió Un pelo en el ojo Boludo No confía en mí, ¿no? Yo tampoco confío en mí Porque no puedo usar Los mismos colores Que el original Entonces no va a ser Eso va a ser Que no me quede Igual al original Que de por sí No puedo usar Los mismos colores Despacito 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 Uy, me quedó Medio gordita La... La ceja Esto no importa Porque después Lo emprolijo No me pasa nada A ver Esto sería Una... Acá la altura De acá Claramente no me gusta Porque, no sé Hace que sean los dientes Re raro Pero... Está bien Podría ser peor, ¿no? Sí Podría ser peor No me quejo 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 Para nada me quejo La paja Es que vamos a tener Que usar violeta Boludo Y eso significa Que no me van a cotizar Bien en la bolsa El... Uy La peor chat No me van a cotizar Bien en bolsa Esto No me van a cotizar Esto no va a cotizar en bolsa Así que voy a intentar hacer un poco más rápido Este proceso Se me está alargando Pasa que le intento dar mucho detalle Y eso hace que después Se me complique un toque el dibujo Después a lo mejor hago las líneas un poquito más finas Las intento hacer un poco más finas Después Es que dibujar con mouse es todo un tema Ok, esto es prácticamente con el mismo rosa este O sea, es como que se repite el tono acá Es como, no es un rojo Es un violeta Ok Sería De acá Sale uno así Va De acá sale otro Pero así Más hasta acá Pará Y ahora va lo que sería la campana Está medio complicado dibujar la campana Pero bueno Creo que lo voy a hacer tipo 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 ahí O sea, espérate Porque esta parte está complicada Ok Ok, pará Ahora voy a hacer la campana de vuelta Igual me quedó un poquito más grande Por eso me quería hacer la cabeza primero que el texto Porque si hacía primero el texto Después me iba a quedar medio rareli Ok, ahí Eso sería hasta acá prácticamente Y después haría exactamente lo mismo del otro lado Ahí va Es que lo que tiene el Passpartout Es que me hace concentrarme demasiado, boludo Pará que me ha quedado medio raro Ahora lo otro sería con este toque Que sería para la vestimenta Aunque acá ahora sería amarillo Esto también seguiría la misma línea Más o menos Y más o menos por acá Ahí va Ahora corrijo todas las imperfecciones Pero igual tengo que pintarlo amarillo Así que Es al pedo gastarme O no tan amarillo igual Ok Ay, pará Se me está Me está transpirando la mano, boludo Ahora tengo que ver con cuál sombreo el naranja Que calculo que sería con este Porque no me queda otro La sombra en este juego si no está bien definida Parece que literalmente lo estoy manchando con caca Con pedazos de mierda Chiquitos Ahora, antes de hacer el coso Vamos a hacerlo azul Que sería con este azul, creo O este azul O este azul Creo que es este azul Y sería ya como la parte final Del emote Alá Ok Ustedes dicen que me quedaré pobre hasta que termine el dibujo Porque No sé por qué estoy tardando tanto con un dibujo tan simple Es como Me está costando más de lo normal mentalmente Un dibujo que ya tendría que estar terminado, boludo, ¿no? Lo bueno es que el juego creo que te cuenta Cuando estás usando una herramienta que no soles usar Y te lo cuenta mucho mejor, me parece, ¿no, chat? Sí, la recontra vivo, perdón O sea, algo que no me... Lo único que no me gusta de Passpartout Es que literalmente me concentro tanto en dibujar Y tratar de hacer el dibujo lo mejor que puedo Con el mouse encima Que hace que no pueda leerlos Eso es lo que más me molesta del Passpartout Pero... Pero bueno Termina valiendo un poco la pena, ¿no? Ahí quizás me quedo un poco grande, pero... Ahí va Ahí va mejor Ok, ahora tendría que hacer la corona Pero... Ok, igual Tranqui que no se va a ver porque... En realidad esto sigue acá Pero no se va a ver porque va a estar todo el negro arriba O sea, no se va a ver Yo lo hago igual, pero... No se va a ver Ahí está No lo pinté todo para poder... Uy, mirá Me quedó sin querer como un brillito, boludo No es así en realidad Pero me quedó como un brillo sin querer Increíble Increíble Uy, se me fue la mano ahí, boludo Pará Pará Que ahí me pasé No, 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 no No me cagues Que yo estoy tryhard No me cagues No me la cagues Por favor Que estoy tryhard Ahí va Ey, va queriendo, amigo Está increíble Amigo, espero que me quede... Pero espero que me den plata piola por esto, amigo No sean juzoretes No sean... Hijo de puta Ok Ok, me estaría quedando La parte de afuera En realidad El coso pasa por acá Pero no sé si hacerlo pasar por ahí Bueno, por ahí sí Va a quedar feo si lo hago como el original Prefiero hacerlo a mi manera Va a quedar medio feo si lo hago como el original, chat Lo tengo que hacer más a mi manera Esto no me va a preocupar tanto por los bordes Porque ahora lo voy a tener que hacer todo de vuelta Tengo que pintarlo de blanco Ay, amigo No hay chance con este diseño Estuve más que con Pikachu Con Timmy Con Timmy Turner Y con los otros que he hecho, boludo Pero después el resultado no me dicen Si no es una locura, boludo Después tengo que repasar, como digo La parte negra de la... Del globo de texto de afuera Porque Lo afinió un montón Cuando le pasé la parte de blanco De adentro Entonces Voy a tener que retocar Todos los negros de vuelta El recuadro Ok, listo Estaría terminado Pero en realidad Falta hacer un poquito más grueso El globo de texto Y estaría Bueno, listo Está terminado, creo Ah, bueno, no En realidad no está terminado Para Voy a hacerle también un poco de sombra, creo Ah, no se le puede hacer sombra, creo No, no, no No voy a inventar por las dudas ¡Uh! Amigo, quedó terrible Perfecto Listo Ahí tenés Ahí tenés Compramelo 8000 dólares ¿Cómo? Ok ¡9000 dólares! ¡Bumba! Me costó como 5 horas Pero ahí lo tenés Amigo Gold Igual pará Porque todavía faltan Que oferten otros tipos Que a lo mejor me dan más plata Por eso Así que No hay que quedarnos Con el primer vendedor Pero sabemos que la chica de verde Me da como unos 9000 y pico Una cosa así Esta no le gusta, ok Creo que los que me van a ofertar Va a ser la chica del paraguas Esta no Se ve que nunca le va a gustar Porque hay algunos Que no les gusta el diseño Por más que hagas lo que hagas No les gusta Pero ya tenemos asegurado 9000 Estoy segurísimo O sea, pase lo que pase Rechacemos las veces que rechacemos ¿Ven? O sea, eso Esos no aceptan Esos dos hermanos Se ponen a comer Un cacho de caca Diseca Entonces ya sé Que en 9000 Estoy sí o sí Por más que rechace Lo que rechace Y la del paraguas Me lo compran Mira, el viejo por ejemplo Voy a probar Regatearle todo el tiempo Ah, se puede regatear Tres veces nomás Debe estar bueno Debe estar bueno el Rayman Después 9000 ¿Qué es 9000? 9000 A ver, se va más ¿Cómo que 9000? 10.729 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Vendido A Mary La chica de verde Ahí estaba la de rojo No sé cómo hubiera parecido La de rojo 10.729 euros El jiji jija, amigo Voy a seguir dibujando Dólares Cuadro de Cuadros cotizados En millones de dólares Un montón, amigo Igual le tardé mucho En dibujar el jiji jaja ese Pero Valió un montón la pena, amigos O sea Se cotizó en bolso Un montón, boludo Un mal Íbamos a hacer a Cuphead Es verdad Uy, voy a tardar un montón También con este chat Ay, voy a tardar mucho también, eh A ver, igual Si me esperan Yo se los hago Pero me van a tener que esperar mucho, amigo Voy a Estar dibujando mucho tiempo, eh, chat Si me esperan yo Se los hago ¿Me esperan? Mientras los re tryhardeo Es que es muy tryhard, eh Porque son dos Son las dos tazas No una Me da un poco de pánico De qué puede salir de esto Porque puede salir muy mal O puede salir god Voy a dibujar el pie Lo más abajo que pueda Para ir como para Para la parte de arriba Y que no se me vaya el dibujo tan Tan alto, digamos Hablando de que no se me vaya tan alto Me gustaría poder dibujar un poco más rápido En el paspartado, boludo A mí me encantaría, pero Está complicado dibujar más rápido O sea, si dibujas más rápido No te queda como te gustaría que te quede ¿Entendés? Ese es el tema Si dibujas más rápido A lo mejor después te arrepentís Y te queda horrible Ok, creo que voy a arrancar por la taza, amigo Por la parte de arriba Que Me da cosa que no No, 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 para Voy a arrancar por la parte de arriba Porque irlo como dibujando así Me hace perder el sentido de De la simetría No sé qué estoy haciendo Y por qué estoy haciendo este dibujo Chat, cronómetro Hagan un cronómetro, ¿ok? Quiero ver cuánto más o menos tardo Me estoy dando cuenta De las proporciones de la primer taza Y Literalmente es que me va a quedar A ver, voy a hacer la La primer parte No, ¿ves? No, no me va a quedar La segunda taza Bueno, ¿por qué lo borraba todo? Creo que ese tamaño de la taza está bien Creo que ahí va perfecta El tamaño de la taza O sea, perfecta no creo Pero Está bien A lo mejor me queda bien, chat Ok Me está haciendo muy difícil No, no, no Voy a hacer primero la boca Como debería Y después los ojos Yo sé que a lo mejor No están confiando En este momento En el poder Sí Lo más probable es que no estén confiando Porque yo tampoco estoy confiando en mí Porque Creo que La taza me quedó muy Es que también Todos son Prueba y error Prueba y error Todo el tiempo ¿Saben cuál es el problema? Siempre que al hacer tazas, chat Las tazas son Muy difíciles de hacer Sobre todo Por Por justamente Lo que estoy comentando De que hacer los círculos O cosas así Es muy difícil Se complica demasiado Hacer los círculos Y esas cosas En el Passpartout A ver, tampoco me tiene que quedar Idéntico O sea, con que quede Similar y parezca La taza de Cuphead Yo creo que el objetivo Va a estar cumplido ¿No, chat? Ok Ahí va Va queriendo, amigo Va queriendo Parece, parece, parece Todavía falta Así que chill Ok La primer taza Prácticamente está Por lo menos la parte De acá Que es más importante Para que yo pueda empezar A trabajar el cuerpo Y así más o menos Me puedo guiar Acá hay unos dedos A partir de Bueno, todavía la boca Le falta la lengua Pero chill Tiempo al tiempo Es que mirá lo comprimido Que me queda, boludo Ok Ahí va más o menos Queriendo Yo calculo que ustedes También deben estar Viendo el dibujo, ¿no? En el sentido de No el dibujo Que estoy haciendo yo Sino que a lo mejor Lo deben estar viendo En internet y comparándolo Va Yo creo que si estaría Viendo un stream así Estaría haciendo eso Vamos a hacer la parte roja De acá Para que ya más o menos Puedan verlo Ay, la estoy yo viviendo No, la mano de Del PBT Que literalmente son Como cualquier otra mano De Disney Todo igual Literalmente el sistema De alarma Cuando se está quemando El cerebro Esto es imposible Hacerlo igual Al diseño original Es imposible Básicamente porque No, no puedes hacer Que doble El coso Y quede bien Bueno, sí Son bastante grandecitos Los zapatos De este señor Parecen tiquito Pero Están gandote Las zapatillas de Capgen Son rarísimas Son muy raras Qué lindo Pensá que después Me quedan Dos zapatos Y toda la taza azul Vamos De verdad Mi cabeza Ya no quiere Seguir pensando Cómo dibujar Me queda Todo otro zapato En tiro El otro brazo Sí, sí Sé que falta El otro brazo Falta la otra La otra taza Sí, sí, sí Yo Yo ya sé Yo ya sé Muchas cosas Yo cómo empecé A hacer esta taza ¿Alguien se acuerda? Pregunta seria No, pero sí Las zapatillas Es mejor Porque no tiene La zapatilla Levantada Como una estúpida Idiota Y que me hace dibujar Un tacón De un zapato Esta taza Se podría decir Que es un poco más fácil La parte de traijar Es la parte de la mano Que es un poco más complicada Que esta Bueno, no, no Esta es más complicada Porque no se le ven Casi los dedos Entonces Está así con la mano Pero casi no se ve Entonces Es más traijar ¡No! Bueno, no pasa nada Cuidado 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 Cui Y un dado Cuidado ¡Ey! Me quedó bien Este ojo Arranca literalmente Desde acá De la taza O sea Este ojo Es re traijar Este ojo Este ojo Este ojo Es re traijar Este ojo No, no, no Este Este ojo Chat Este ojo Este ojo Alta naricita amigo Me clavé ahí Y mira El azul Va a tener unos pequeños problemas El azul Pasó algo con el azul Yo les explico después El azul No, tuvo problemas Hay problemitas Cuidado Porque el azul Va mejorando Cuando te querés acordar Mejoró ¿Vieron que me quedó Más grande La taza azul? Es mi impresión O me quedó más Granduta Bueno, más o menos Se parece Me podría haber quedado peor Me podría haber quedado peor Bueno, comencemos a dibujar La circunferencia Del zapato El zapato tiene Una circunferencia De un 2,3 Aparte de acá y de acá Me va a quedar igual De la misma tamaño O sea De la misma medida De acá y de acá O sea De un costado y del otro Me quedó centrado Perfecto No, amigos Bueno, yo te juro que A veces Me sorprenden Mis creaciones En el pass part out Ok, listo Ahora sí Hago la sombra Y terminé todo O sea, literal Hago la sombra Y terminé todo Chat Voy a dejar ahí Amigo, ¿qué jugué? ¿Qué jugué? ¿Qué dibujé? Me lo voy a autochupar Viejo Me voy a autochupar Me voy a autochupar el pito No No Me quedó Me quedó el coso De la bombilla No Me quedó el trazo De la bombilla Bueno, no se nota Compramelo A ver 20 mil dólares Yo no Yo eso no lo vendo Yo eso no lo vendo Amigo Me lo voy a imprimir Y me lo guardo en mi habitación En mi setup Yo dije 20 mil Amigo Para, para Quiero ver qué más me ofrecen Amigo Amigo Ahí viene No Ok, esta se queda Ah, pensé que me iba a dar más de eso Amigo Voy a seguir esperando Voy a seguir esperando Que saqué más que la última vez Que me ofreció Así que God Concuerdo 43 Tomá Incluso puede subir Pero lo voy a vender a eso ¿Qué te dije? Todo por esperar, boludo Y la paciencia hace el éxito 43 mil 72 Euros No me lo puedo creer, amigo No me lo puedo creer O sea, por cada Por cada vez que jugamos Avanzamos 8 escalones Más o menos En los diseños Y en todo, amigo 52K ¿Y cuándo paso otra vez De acto, boludo? ¿No paso de acto de vuelta? Gente de YouTube Si les gustó Pédenle un pedazo de like Guacho Que creo que fue Eso Mi mejor dibujo En mi maldita vida De Passpartout Y no sé Fue Retraiger Y por eso estuve casi dos horas Dibujando eso No, dale No, cerrá nada Cerrá nada Dejame despedirme De YouTube Pero eso Fue como Literal mi mejor dibujo Encima con mouse Encima No sé, boludo No tengo palabras, amigo Te lo hace Petriga El cómo está hecho Que estaba en el medio Todo Amigo, no sé Fue mi mejor cuadro Literal Sí, riquísimo, amigo Fue literal Mi mejor cuadro Estable en Passpartout Licasso, guacho Licasso, tremendo Suscríbanse Y vénganse pa Twitch Que seguimos en Extensible Estas son las horas que quedan La sub que vamos Y todo Y nada La estamos pasando muy peola Por el Extensible Así que eso Gente de YouTube Espero les haya gustado Y pásense por el Extensible Que la estamos Jumpiendo ¡Gracias!